mire mi mamá mi mamá cabe parada arriba de la cabina de la grúa ¿y ella? ¿a dónde le llega la cabeza a Marta? ¿cuánto le falta? ¿está parada? ¿dónde pinches? ¿está bien paradita la mire? mira, ¿está parada? ¡qué linda! no, pues guau ahí está, ¿está parada? ¿está parada? ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está de sus pies ¿está parada en la cabina? parada, parada y todavía sobra vuelo arriba no pongan la cabeza ahí qué linda no, pues guau ahí está ok ok no, pues guau no, pues guau no, pues guau Gracias por ver el video. Ahí está el diésel, miren. 6.65 y aquí está más barato. Según ya está más de 7 dólares en ciertas gasolineras, pero yo siempre he hecho aquí. Ok, mi gente.